El leñón, mami, en que tú me digas que por mí no sientes nada, yo sé que a ti te gusta. Díbelo, yo sé que a ti te gusta como el negro te traje, como te besa, como te abraza, que tú me digas que por mí no sientes nada, ya me di cuenta que tú a mí me amas. Tú a mí me amas, tú a mí me amas, tú a mí me amas, tú a mí me amas. Tú a mí me amas, tú a mí me amas, tú a mí me amas. Tú a mí me amas, tú a mí me amas, tú a mí me amas. Tú a mí me amas, tú a mí me amas, tú a mí me amas. Tú a mí me amas. Me levanto una mañana pensando en ti, mi amor, cojo pa' tu casa, busco una solución. Me sale tu mamá dándome una querella, que cuál era mi nombre y yo le digo leña. No diga que me quiere si te sabe que es mentira, usted te enquille porque no dejo la bebida. Tú te quieres que yo haga ser lo único que sé, pa' calmar este dolor cuando no la puedo ver. Es como un vicio, me desespera. Me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco como si tuviera, me vuelve loco como si tuviera en hogares. Que a ti te gusta como el negro te traje, como te besa, como te abraza. Que tú me digas que por mí no sientes nada. Ya me di cuenta que tú a mí me amas, tú a mí me amas, tú a mí me amas, tú a mí me amas. Que tú a mí me amas, tú a mí me amas, tú a mí me amas, tú a mí me amas. Que tú a mí me amas. Deep Blow. Ja, ja, el gran leño musical, mami, vuelvo pa' ti, mi amor. Julio K. Record, Deep Blow. Baby Saw Studio, Mako 13, en el V, R.K. Un saludo a todos los panas porque son muchos. Ja, ja, el gran leño musical, mami. El leñón, mami, en que tú me digas que por mí no sientes nada. Yo sé que a ti te gusta. Deep Blow. Yo sé que a ti te gusta como el negro te traje, como te besa, como te abraza. Que tú me digas que por mí no sientes nada. Ya me di cuenta que tú a mí me amas, tú a mí me amas, tú a mí me amas, tú a mí me amas. Que tú a mí me amas, tú a mí me amas, tú a mí me amas, tú a mí me amas. De una forma tan sencilla, que es lo que te quilla, que yo soy tu negro que se busca la manilla. Ya yo lo sabía, negra, que esto pasaría, que yo ando en la calle, tomando en averilla. Solamente yo te pido una oportunidad, que regrese con tu negro. Que yo voy a cambiar y no te lleves de esa gente que me van a criticar. Que el leño es un delincuente y te vas a maltratar. Yo sé que a ti te gusta como el negro te traje, como te besa, como te abraza. Que tú me digas que por mí no sientes nada.